La cuesta de enero viene en serio. El incremento en los precios de los productos básicos hará añicos el reciente incremento a los salarios mínimos e impactará seriamente en el poder adquisitivo de la clase trabajadora, así como en sus bolsillos. La gasolina, aunque Pemex dice que no habrá aumentos bruscos, pero con un dólar por arriba de los 20 pesos, hay quienes calculan que la divisa norteamericana se irá hasta los 23 pesos. Tomando en cuenta que más del 50% de las gasolinas que se consumen en México se importan, en especial de los Estados Unidos, hay que estar preparados. La tortilla, un producto vital en la dieta del mexicano, inicia el año con un incremento por kilo de 3 pesos, por encima de su cotización al cierre de 2017. Los aumentos vienen en cascada.